...solo tiene seguridad y está en situación de encierro. Entonces, esto claramente apunta a eso. En la primera etapa vamos a ir solo con los casos que tengan consignas policial para ir optimizando el funcionamiento del sistema y luego, ante cada requerimiento y ante cada indicación que técnicamente esté acreditado, se van a proceder a las entregas de los dispositivos y la policía se va a encargar de todo lo que es la capacitación. Bueno, acá nos acompaña gente que está trabajando y que inició el programa en Córdoba que realmente, la verdad, hacen un trabajo brillante. Sinceramente, esto reitero, si no fuera por la parte humana, esto no funciona. Y tiene una de las prensas que sería interesante que se encarguen de aclarar esto, ¿no? Porque van a llegar a pedir el lunes, ¿no es cierto? No, ya lo sé, a los intendentes. Como que, sí, que se aclaren casos extremos, casos de consignas, eso es que claro, ¿no? Es muy importante, ¿no saben por qué? Porque a partir de que en Córdoba se empezó a usar, hasta nos ha pasado que hay proveedores de dispositivos de salud,